Muy bien, bueno, perdiste, porque entonces necesitamos hablar. Asuntos de The Judgment Day. Damien, cualquier cosa que me tengas que decir a mí, la puedes decir frente a JT. Lo he conocido por 20 años, lo he escuchado todo. Muy bien, es tu problema entonces. ¿Qué fue eso esta noche? Tú no vienes con nosotros, atacas a Seth, no nos dices lo que pasa, qué está pasando, hombre. Tengo que manejar tus asuntos también. Yo simplemente decidí hacer mi propio plan, porque el sábado tú tampoco seguiste el plan, ¿no es así? Oh, eso es un cambio que tú me atribuiste a mí, no es mi culpa, yo sé alí, todo el mundo sabe por qué yo estaba allí, para asegurarme de que tú ganaras el título mundial, pero no, hasta con mi ayuda, ¿tú perdiste? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tal vez es por tu culpa que perdí. ¿Estás como demasiado cerca de mí en este momento? Bueno, ese contrato está demasiado cerca de nosotros dos. ¿Es así? No, 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 no vamos a pasar por esto otra vez, ¿está bien? Tienen que dejar de comportarse como malditos niños y empezar a comenzar a actuar como hombres. Mírame, mírame, en SummerSlam, Priest estaba ahí para ayudarte, estábamos todos ahí para ayudarte. Final de la historia, no funcionó, una noche. Pero necesito que ustedes empiecen a ponerse de acuerdo Para que podamos seguir mandando el Monday Night Raw ¿Está bien? ¿Entienden? Sí ¿Y tú? Muy bien, Rhea Saben, quizás este no sabe el lugar Y yo que sé este fuera de fila De la línea, pero creo que ese Maletín se está metiendo demasiado entre ustedes dos Así que deberían deshacerse de él Ni siquiera sé por qué está hablando No, es un hombre de confiar Déjalo, déjalo que se vaya Ay, bueno No, 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 no No me voy a meter malas ideas en la cabeza Esto se resuelve como otras veces Lo importante es que hoy van a demostrar la solidez Y la unión que existe entre ellos Cuando se enfrenten en relevos australianos Contra el campeón mundial Una mitad de los campeones en pareja Y la pesadilla americana Cody Roach ¡Suscríbete!